Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder sacar cualquier habilidad de los hermanos Paradoja Esto es porque en los últimos dos videos de farmeo Usé a los hermanos Paradoja con su habilidad de constructor de laberinto La cual solamente se obtiene farmeando duelistas legendarios usando a los hermanos Paradoja Por lo que creo que es apropiado sacar este video Y bueno, el deck principalmente se centra en una de las habilidades que los hermanos Paradoja obtienen en el nivel 4 Es unión elemental Esta nos permite empezar con Sujin, Kasejin y Sangra del Trueno Y también en la mano tendremos el guardián de la puerta Entonces podemos convocarlo desde un principio Es un monstruo de 3750 por lo tanto prácticamente nada lo puede destruir Y bueno, básicamente el deck nada más es, son puras cartas para robar ¿Por qué? Ya que no tendrás ninguna carta en tu mano Por lo tanto el oponente comenzará con 16 cartas en su deck Y tú comenzarás con 20 Por lo que necesitarás robar lo más posible Entonces aquí puedes construir tu deck a tu gusto Siempre y cuando pongas varias cartas para poder robar Yo por ejemplo tengo Buena Administración Jardar de la Codicia Hoy haré la benevolencia simplemente para regresarle dos cartas del cementerio a su deck Y así retrasarlo un poco También tengo unos regalos engañosos junto con dos monstruos normales Para poder sacrificarlos con un regalo engañoso Y bueno, también necesitarán su combo final Que en este caso yo estoy usando a la piraña La verdad es que pueden usar cualquier combo final que ustedes quieran Pero a mí me gusta usar a la piraña Ya que también puedo usar al dragón del trueno Que me ayuda a acelerar el deck Y bueno, yo creo que Vamos de una vez a un duelo En este caso me salió Odeon de nivel 40 Este deck lo pueden usar Contra Yami Yugi Contra Rex Raptor Odeon Y contra Insector de nivel 40 Y ninguno de ellos les causará ningún problema Y todos tienen la misma posibilidad De que te arrojen habilidades También se puede usar contra Thea Nada más que ahí sí hay que tener cuidado con sus robos Ya que ya roba mucho Y también por su aumento de vida Ahí sí sería más recomendable usar un combo final Que le pueda hacer mucho más daño Y bueno, aquí debido a que tenemos un monstruo muy poderoso Casi siempre pondrán mucho más defensa Así que podemos destruirlo Si no habrá ningún problema Agarra la codicia Perfecto Y podré empezar a robar Pondré que no Simplemente porque me gusta activarlo en mi turno Así si me sale el dragón del trueno Puedo activar el efecto del dragón del trueno Sin miedo a que me salga otro dragón del trueno Debido a la jarra de la codicia Ahora sí, una vez que ya están mis dragones Ya puedo activar la jarra de la codicia Y listo, seguir destruyéndose Perfecto, buena administración Esperamos un fleck Ahora sí puedo activarlo cuando quiera Y regresaré a un dragón del trueno Y regalo engañoso Nos permite robar dos cartas Les digo Este deck se puede hacer con las cartas que ustedes tengan Entonces es muy fácil de hacer Se pueden hacer decks también generales Para todos los duelistas Pero creo que son un poco más lento Para mí este es uno de los decks más rápidos Así que es perfecto ahorita que tenemos el evento de los hermanos paradoja Conseguir a los hermanos paradoja Y conseguir sus habilidades Perfecto, otro regalo engañoso Si se fijan Mi cabeza cañón Es también Brillante Entonces también me darán puntos extra Entre más cartas brillantes También es muy bueno Ya tengo ya la venerencia La voy a usar de una vez Para regresarle dos cartas Cada vez que pueda regresar cualquier carta Y bueno, en este caso regresaré Un cabeza de cañón Nada más para tratar de hacer el sacrificio del dragón del trueno Y también le regresaré un monstruo De todas maneras ya tengo cuatro cartas Entonces no hay problema Bueno, cinco y diez Ya no hay tanto problema Eso es lo bueno del deck Que es súper rápido Que lo acabas en un 2x3 Regreso al ejército de piraña Sí, ya no necesito fragmentos Pero la buena administración me ayudará Lo único malo es que ya no podré convocar a Mi dragón del trueno Para tener más puntos Pero no hay problema Ahora sí Empezamos el combo final Ups, ese no es Ejército de piraña En este caso es Mi combo final de ejército de pirañas Pasaje secreto Aquí no va a necesitar pasaje secreto Ya que también voy a convocar un monstruo de fusión Y le usaré Polimerización Bueno, la razón por la que digo eso Bueno, ahora sí lo voy a necesitar Ya que convocará A un segundo monstruo Ririoku La razón por la que lo decía Es porque mi Mi guardián de la reja Destruirá a su monstruo Y ya podría atacar directamente Pero Se convocó a otros Y tendría que atacar directamente Y bueno Igual no necesitan Ni siquiera una fusión Ni ritual Ni nada Ya que tienen precisamente Al guardián de la reja Le pueden poner Ririoku Y don del mártir Y listo De hecho Nada más con don del mártir Es más que suficiente Ah no, sí Sí necesitan Ririoku Si les hace falta un poco Y no Atacamos directamente Y listo Sí, es un formio Muy rápido Usando las armas paradoja Para tratar de conseguir Su habilidad de constructor De laberinto O incluso Degradación a 3 estrellas Por si la necesitan Y bueno Yo aquí en este caso Conseguí 7700 Lo que podrían hacer En todos los decks No importa lo que usen Es victoria contra puntada El punto se irá abajo Por supuesto Ya que Siempre piensan con 500 puntos Incluso pueden meter Cartas Que le suban Por ejemplo 600 Creo que hay una carta Y luego que les baje 1000 puntos de vida Y así quedarse con 100 Así se aseguran De tener 1000 puntos Por el Por puntos de vida Al límite Luego 500 puntos Por cartas Al límite Ya son 3500 Los 3000 de daño Eso es por su combo final Son 6500 Y bueno Los monstruos destruidos También Siempre que atacan A sus monstruos En modo defensa Son 100 Cartas de magia Cartas de trampa Otros 300 Son 6800 Y bueno Ya lo demás Ya dependerá De su combo final Y si Son 6800 Prácticamente Seguros Bueno Como decía Pueden meter también Cartas para bajar Sus puntos de vida Ahorita de una vez Les mostraré Que cartas pueden meter Creo que mejor Las busco directamente Por número 600 Esa es la carta Que les aumenta 600 exactamente Se llama Remedio secreto Del trasgo Esa te la da Cualquier duelista Estándar O recompensa No mentira Creo que te la da TA Si te la da TA Y también puede meter Cualquier carta Que te baje 1000 puntos de vida Es así Cualquier duelista Estándar Te da Varias de ellas Por ejemplo Esta Estudio de los antiguos Te baja 1000 Designador del abismo Te baja 1000 Y también está Litografía Te baja 1000 Yo en este caso Meteré litografía Para poder tener 7 cartas en la mano En caso de que las necesite Y bueno En caso de que algún combo Necesite 7 cartas Las puede meter Y ahora si Ya puedo sacar Cualquier cosa Por ejemplo Fragmentos de la codicia Casi nunca lo uso Entonces Lo puedo sacar Y puedo sacar También Una jarra de la codicia Y listo Ahora si Un deck Que me dejará Con 1000 puntos de vida Y no hay ningún problema Y como digo Este deck Lo pueden usar Contra Yami Yugi Contra Odion Contra Insector Y contra Rex Raptor Fácilmente También lo pueden usar Contra otros duelistas Pero ahí si ya tienen Que tener un poco De cuidado Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse Al canal Así como seguirme En las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye